¡Error! Muy bien. ¿Qué tal? Bien, bien. Yo estoy extremado, me gusta mucho esto. ¿Me gusta? Me gusta. La caramáter llegar allá, altos... Como quieres, como quieres. ¿Y ahora trabajas en España? Sí, ahora vivo aquí en Barcelona. ¿Barcelona? Sí, muy bien. Yo vivo en Madrid, ahora mismo en Barcelona. ¿Y tú estabas en España? ¿Has vivido o no? Sí, estaba en España, en Barcelona. ¿Cosquetes? Ah, bravo. ¿Tú sabes los coquetes? Sí, sí. Tengo un amigo que me presta a su departamento cuando voy para pasar a usted. ¿Cómo vienes? ¿Dónde vienes? En Medellín. ¿Tú? En la ciudad de Pablo. Ah, es culpa. ¿En Medellín? Sí. Bien. Me gusta fútbol. Sí. 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 Camés. Claro, claro. Falcao. Falcao. Falcao ahora mismo juega muy bien. Sí. Ha marcado cinco goles. ¿Cinco goles? Sí. ¿En un golo partido? No, no. Tres partitos, tres partitos, cinco goles. ¿Tú sabes? ¿Tú sabes que es un país? Sí. ¿Tú sabes que es un país? Sí. ¿Tú sabes que es un país? ¡Giorgia, cero madre! Sí. Viva Georgia. Viva Georgia. Viva Georgia, amigos. Viva Georgia. Viva Georgia, amigos. Viva Georgia. Yo siempre he querido hacer esto. Pero ya estamos haciendo. Sí. Vamos a tener esa transmisión. Muchas gracias. Porque es un segundo día. ¿De dónde vamos a aterrizar? ¿De dónde vamos 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 aterrizar? Gracias por ver el video Gracias por ver el video